Que si hay un acuerdo artístico con el otro, pues es lo que quieran. El tema es que haya ese acuerdo. Evidentemente donde ha habido estos problemas no se ha cumplido un acuerdo. O no ha habido un acuerdo o no ha habido un contrato previo entre las dos partes. ¿Y cuánto limita al actor? No, no, yo creo que el actor te vas encontrando. Digo, yo soy un tipo de actor que me gusta, cuando ensayo, me gusta improvisar al límite. Quiero decir, y me gusta que el otro improvise sobre mi propio cuerpo al límite. Yo lo primero que le digo al actriz o al actor es, mi cuerpo es tuyo, hace lo que quieras. Me puede comer la lengua. No, 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 pero hace lo que quieras con mi cuerpo. Perfecto. Digo, pero a mí me pasa eso. Pero es un acuerdo. Quizás a mí me ha pasado de trabajar con actores, inclusive, ni siquiera actrices, que se han molestado por algo. El tema es que la delgada línea roja, digo, porque una cosa es el trabajo creativo en la búsqueda de una situación, de una improvisación. Y el otro no lo puede estar leyendo de esa manera. Uno puede estar trabajando de manera improvisada, etc. Y el otro quizás dice, no, no, ¿este qué está haciendo? Gracias. ¿�ál? Gracias. Gracias. Gracias.